Agradecimiento y reconocimiento por su trabajo. En un acto celebrado en el Paraninfo de la UPV, se ha dado la bienvenida a las nuevas delegaciones de alumnado de las escuelas y facultades y de la Delegación Central de la Universitat Politècnica de València. Han sido tres meses duros de trabajo, pero muy contenta porque las cosas están saliendo, se cumplen objetivos y al final eso es lo que te hace seguir. Y creo que un acto como este, al final, de memorar y recordar que estamos aquí, nuestro papel es importante y como motor también para seguir trabajando. Ayer se aprobó la LOSU y creo que una de mis prioridades va a ser hacer unos estatutos donde garantice la participación del estudiantado, la calidad, la inclusión, la gratuitidad de la universidad y creo que va a ser un reto duro, pero creo que lo vamos a conseguir. También ha sido un día de despedidas y de poner en valor la labor desinteresada de los equipos que han acabado su año de representación. Compatibilizarlo es realmente imposible, creo que tenemos que hacer una labor de pensar en cómo conciliar estas dos cosas para que realmente para los estudiantes sea accesible ser representante de estudiantes. Y ser delegada de alumnos o delegada de clase, yo creo que aquí todos los cargos son igual de importantes, requiere un compromiso y una responsabilidad especial. Y yo creo que toda la gente que está hoy aquí tiene ese compromiso y esa responsabilidad por ayudar a sus compañeros sin ningún tipo de interés y un poco por hacer que el paso de nuestros estudiantes por la UPV sea mucho mejor. La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con 14 delegaciones de centro y una delegación central. Todas ellas trabajan día a día para contribuir a mejorar la vida del estudiantado, velando por sus intereses y sus derechos.